Sí, bueno, es el lanzamiento de un proyecto para el tratamiento y la eliminación y disposición final de un producto muy, muy riesgoso y muy peligroso para la salud humana y para el medio ambiente, por sobre todo, que son los productos PCB, estos productos que se utilizan mayoritariamente en transformadores para transformar la electricidad. Tenemos una alta cantidad en el Paraguay, por primera vez después de muchos años, esta administración está tomando en serio y se ha determinado a buscar la eliminación total y final de este producto que viene arriesgando la salud de miles de paraguayos en toda la República de Paraguay. Así que estamos muy contentos por este lanzamiento y por sobre todo vamos a ir dándole el seguimiento necesario para que, como dije anteriormente, podamos lograr el objetivo que es la de erradicar el 100% de este producto que es altamente cancerígeno y mutangénico, así que tiene una peligrosidad muy, muy, con un alto porcentaje de peligrosidad. Para erradicar esto, ¿cuáles son las acciones que se deben realizar? Bueno, hoy estamos aquí justamente lanzando el proyecto que va a encarar la primera, la clasificación de todos los lugares, de todos los productos y los lugares en donde se dispone de este producto y a partir de ahí proceder a su tratamiento a una planta en donde la propia ANDE está encarando para poder, vuelve a la redundancia, proceder a su disposición final y así ir, parolatinamente, ir aumentando la cantidad de eliminación de este producto, ¿verdad? Y hoy con el proyecto, con este proyecto estamos dando puntapié a iniciar las acciones. ¿Eso fue lo que tocaron también en el viaje al exterior que tuvieron, ministro? ¿Cuáles son otros temas? No, los temas, el viaje a Polonia fue mayoritariamente por la cuestión del cambio climático, en donde gracias a Dios hubo un acuerdo en cumplir los objetivos de 2030, en donde es buscar que la tierra no aumente su temperatura en más de un grado coma cinco, ¿verdad? Entonces, también estamos trabajando muy de cerca con el proyecto GEF, ¿verdad? En Washington ahora mismo, compañeros nuestros están trabajando para poder mejorar el aporte que se le da a cada país para poder combatir en contra de este cambio climático y también mejorar un poco a partir de los créditos que hoy ya están muy enlazados también con el medio ambiente y que esos créditos, una vez que estando aquí, puedan significar un aumento y potenciar más el presupuesto del medio ambiente. El presupuesto del medio ambiente es el ministerio, el 0,06% del presupuesto, prácticamente simbólico, ¿verdad? Entonces, es indiscutible la necesidad de poder fortalecer a una institución que tiene a su cargo 406 mil kilómetros cuadrados y cuenta con tan solo 16 fiscalizadores para hacerse cargo, ¿verdad?